Bueno, en esta carrera vale todo, ¿eh? ¿Estáis todos de acuerdo? Sí, 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 como en todas Venga, vamos al lío Y si veis que de momento gira para la izquierda es que yo lo he enculado No, es que da más gusto si lo tiene cerrado, porque hace más fuerza y entra con más fuerza No, no, no Daño te lo hace a ti, a mí me da más gusto Como el culo de uno, ninguno Ya está, el culo de uno, ninguno Bueno, ya está Ya están ahí los águilas dando Bueno, ya ¡De más! ¡Perra, ven para acá! Hablando de perra, ya tengo una detrás ¡Dios! ¡Dios, sin alerón! ¡Hala! ¡Hala! ¡Uno se ha golpeado el cartel! ¡A mamarla, toma! ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡A mamar con la cabra! ¡Y mira la esa! Bueno, estoy viendo que el india me la va a dar por detrás ¡Uy, Dios, Dios, Dios! Me parece que tengo reflejos de Jedi, ¿sabes? ¿Qué vais, a coger el avión o qué? El coche de Radical va como una milla más... Sí, porque... Más rejito, ¿no? Por detrás Era el acondicionado ¡Hostia, lo que viene por ahí! ¡Ay! ¡Qué me lo ha dado! ¡Vamos, vamos, perras! Voy a esperarme, voy a esperarme porque de nuevo Ya está, ya está El séptimo de caballería gay ¡Hala, hala! ¡Hala! Uno se ha metido en la casa y todo ¿Quién coño ha puesto insensión malica para el concedor? ¡Qué puta! ¡Indian! ¿Sabes lo que va a pasar, no? Que me acabo de ir ¡Oh, chaval! Dios, pero que ha sido eso, tronco ¡Hala! ¿Será puta? ¡Hala de mía! ¡No, soy torre! Soy puta y mi coño lo disfruta ¡Hala, venga, bro! Tengo 120 de pecho 19 de tiburón ¡Hala! ¡Ay, qué hueco! Y el Radical se ha estampacarte ¡Ah, jajajaja! ¡Puta genial, tío! ¡Ah, jajajaja! ¡Tena! ¡Ostión! ¡Ah, calla! ¡Qué co puta! ¡Madre mía! ¡El coche tiene que correr! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Un paradero siempre llama a tu puerta dos veces! ¿Dónde vas, Radical? Dios, vaya hostia ¿Quién ha sido? Ha sido... Ha sido... Jesucristo Dios, el portuero ¿Y su paradero? ¡Hala! En toda la boca Sí, suave para ti, cabrón Ha sido suave ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Sí, cuando te quedes, camaricón ¡Jajajajaja! ¡Te vas a ser coche! ¡Te vas a ser coche y la vela y todo! ¡Venga! ¡Por poco! ¡Por poco la vela, amigo! ¡Viva, viva, viva! ¡Ahí está! ¡Ohhh, maricón! Se ha pegado Se ha pegado Se ha pegado Alec Si mejäga Soy sieja Que por ahí no señal Que es lo que soy en la raya Justa se ha equivocado esperando coño Buenoo Buenoo Bueno, en curadores sin fronteras Míralos por ahí, ¡ay, cabrón! ¡Aaah! ¡Volcado! ¡Hostia, hostia, hostia! Que me meto en el garaje, tú ¡Sí! ¡Me cago en la puta! Buena, buena partida, buena partida ¡Qué puta! ¡Gracias!